Bueno, pues ya estamos grabando. Al seminario de hoy lo va a impartir la doctora Ilia Villatebeitia. Ella es bióloga, es doctora en investigación y evaluación de medicamentos por la Universidad del País Vasco y hizo su tesis en el desarrollo de formulaciones no virales para terapia génica. Actualmente está trabajando también en la propia Universidad del País Vasco, en el grupo NanoBioCell. Y bueno, a lo largo de su trayectoria tiene experiencia tanto en universidad como en industria. Además ha hecho también alguna estancia en el extranjero, si mal no recuerdo, en Francia y también en la Universidad de California, Los Ángeles, creo que era así. Y bueno, actualmente trabaja en investigación en la Universidad del País Vasco, en el grupo de NanoBioCell y colabora también en docencia. Y hoy nos va a dar un seminario sobre técnicas de bioimpresión y sus aplicaciones en oftalmología. Así que bueno, espero que resulte interesante para muchos de vosotros. Como os he dicho antes, en principio estáis silenciados para que no haya eco, pero si en cualquier momento queréis intervenir o lo que sea, podéis activar el micrófono y participar o también podéis si no levantar la mano y os doy paso o escribir en el chat, eso como queráis. Así que nada, bueno, pues sin más ya le doy paso a nuestra invitada de hoy y nada, muchas gracias Silvia y cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues voy a compartir ya la presentación. Vale, se ve bien, ¿verdad Laura? Sí, se ve perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Laura, soy Lilia Villate, investigadora postdoctoral del grupo de investigación NanoBioCell y os voy a hablar de las técnicas de bioimpresión 3D y voy a hacer una revisión de las aplicaciones de esta técnica en medicina regenerativa ocular. La presentación se divide en cuatro apartados. Empezaré con una introducción, después explicaré brevemente las técnicas de bioimpresión 3D principales y seguiré con una revisión de los estudios que se han hecho hasta el momento de bioimpresión 3D de estructuras oculares, en concreto de la córnea, la retina y la conjuntiva. Y por último terminaré con las conclusiones. Bueno, como ya os he dicho, yo pertenezco al grupo de investigación NanoBioCell, que es un grupo de micro y nanotecnologías, biomateriales y células localizado en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco en Vitoria. Y nuestras principales líneas de investigación consisten en la microencapsulación de células vivas, la elaboración de macro y nanopartículas como sistemas de administración, también desarrollamos vectores no virales para terapia génica, hacemos también desarrollo de otras formulaciones de liberación modificada y su evaluación biofarmacéutica y farmacocinética. Y recientemente hemos comenzado también con una nueva línea de investigación que se basa en la bioimpresión 3D para el desarrollo de andamiajes o scaffolds de ingeniería tisular y también el desarrollo de las biotintas. Bueno, comenzaré brevemente mencionando las diferencias entre la impresión y la bioimpresión 3D y básicamente se trata del mismo concepto, pero la ejecución es un poco distinta porque en la bioimpresión estamos trabajando con células vivas y por lo tanto tenemos que tener en cuenta los biomateriales que escogemos por su biocompatibilidad para que faciliten la adhesión y la proliferación y la supervivencia de estas células para formar un tejido o un órgano funcional. Por lo tanto, la principal diferencia entre ambas técnicas serían los materiales que utilizamos ya que en la bioimpresión utilizamos para imprimir lo que denominamos las biotintas que os explicaré a continuación en qué consisten, pero básicamente su principal característica y la que las diferencia de la impresión 3D es que contienen células vivas. Y por otra parte, la aplicación también es diferente entre impresión y bioimpresión ya que la impresión 3D estaría más destinada al desarrollo de dispositivos médicos y prótesis a medida que seguro que conocéis varios también aplicados al ojo y en cambio la bioimpresión pues estaría destinada a desarrollar tejidos y órganos funcionales. Y bueno, pues yo en esta presentación me voy a centrar en la bioimpresión 3D. Bueno, como os he dicho, una de las principales características de la bioimpresión es que utilizamos biotintas para imprimir. Y las biotintas se pueden basar en cualquier polímero natural o sintético que se selecciona por sus componentes biocompatibles y sus propiedades reológicas y mecánicas favorables. Estas características pues deben mantener de manera temporal o permanente las células vivas facilitando su adhesión, su proliferación y diferenciación. Y el contenido de una biotinta consta de cuatro componentes. Por un lado, como ya os he dicho, necesitamos células vivas de distintos tipos celulares según el órgano o tejido que queramos bioimprimir. Por otro lado, incorporamos también componentes estructurales que mimeticen la matriz extracelular, como por ejemplo el colágeno, la gelatina o el ácido hialurónico. También añadimos componentes funcionales para enviar a las células las señales necesarias para que se adhieran, para que progreseren y para que se diferencien. Y finalmente, para generar el gel o el escafo, bueno, básicamente el constructo 3D, necesitamos también para que se gelifique esta biotinta una vez impresa una sustancia reticulante o un crosslinker. Puede ser un péptido o un enzima. Y las propiedades ideales de las biotintas serían, bueno, pues por una parte deben presentar resistencia mecánica y deben facilitar mantener la exactitud de la forma y una alta resolución durante la impresión. Por otro lado, es recomendable que la gelificación sea ajustable para que lo que imprimimos se gelifique en el momento que nosotros deseemos y no, pues por ejemplo, en medio de la bioimpresión. Por otro lado, debe simular el microambiente celular nativo, debe ser biocompatible y es recomendable también que sea susceptible a modificaciones químicas en el caso de que se quiera introducir alguna funcionalización. Y finalmente, debe ofrecer la posibilidad de síntesis a gran escala con una mínima variación entre lotes. Es decir, es importante la escalabilidad y la reproducibilidad a la hora de diseñar una biotinta. Y las aplicaciones biomédicas potenciales de la bioimpresión 3D, bueno, en muchos aspectos es una técnica que todavía está en sus inicios, pero bueno, se cree que tiene mucho potencial en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la investigación, pues podría servir para generar modelos de órganos y tejidos, tanto sanos como que reproduzcan enfermedades o tumores, etcétera, para después estudiar sobre estos. Y también permitiría realizar estudios de toxicidad de fármacos, por ejemplo. Y a través de esto, pues un beneficio que obtendríamos sería que permitiría reducir el uso de animales de experimentación. Por otro lado, también tendría aplicaciones en medicina regenerativa, que es donde yo me voy a centrar en esta presentación. Y el objetivo final de la medicina regenerativa en bioimpresión 3D sería conseguir una generación automatizada y personalizada de órganos completamente funcionales. Hay que destacar que todavía está lejos de conseguir esto, todavía no es una realidad, pero se están haciendo grandes avances. Y esto, por ejemplo, uno de los beneficios que podría acarrear sería una reducción en los tiempos de espera para los trasplantes. Y finalmente también tiene otras aplicaciones biomédicas, como por ejemplo la posibilidad de generar sistemas de administración de fármacos, entre otros. Bueno, en cuanto a los beneficios y riesgos, pues ya hemos comentado algunos, los principales beneficios serían que permite una alta reproducibilidad y la automatización del proceso, también permitiría diseñar aproximaciones terapéuticas personalizadas y también ofrece la posibilidad o la flexibilidad para incorporar distintos materiales y tipos celulares, por lo que ofrece una gran versatilidad para generar distintos órganos y tejidos. Por otro lado, por mencionar algunos riesgos que hay que tener en consideración, pues por una parte, muchas veces el estrés mecánico o el estrés térmico que pueden sufrir las células a lo largo del proceso de bioimpresión puede generar cambios impredecibles en su comportamiento, por ejemplo, volviéndose tumorales. Por lo tanto, este es un tema en el que todavía hay que estudiar más y profundizar para evitar estos cambios en el comportamiento celular durante el proceso de la bioimpresión. Y por otro lado, también hay que destacar que de momento no existe un marco regulatorio específico, por lo tanto, es algo también a tener en consideración. Y en esta diapositiva, bueno, represento un histograma que indica la evolución del número de publicaciones sobre bioimpresión 3D en general en la última década, entre 2010 y 2020. Y vemos que el crecimiento ha sido exponencial y que concretamente entre los años 2016 y 2017 ha habido un punto de inflexión, ya que a partir de esa época el incremento ha sido mucho mayor. Bueno, pues entre otros factores que puedan haber influido en ese punto de inflexión, podemos mencionar que en 2016 la compañía Cellink Life Science comercializó la primera biotinta universal, lo que favoreció el auge de la investigación en este ámbito. Esto, pues entre otros factores. Y dentro de las distintas publicaciones y distintos estudios que se han hecho con diferentes órganos utilizando técnicas de bioimpresión 3D, yo os voy a mencionar dos ejemplos con tejidos de distinta complejidad. El primer ejemplo que os pongo es un estudio en el que han conseguido imprimir un tejido cutáneo para el tratamiento de úlceras cutáneas que no cicatrizan. Y han obtenido resultados prometedores en modelos animales. Es un estudio que se ha publicado este mismo año y en este caso han utilizado dos biotintas diferentes para poder imprimir dos capas de la piel, la dermis y la epidermis. Han introducido fibroblastos y células endoteliales en la biotinta para hacer la dermis y queratinocitos en la biotinta para hacer la epidermis. Y de esta manera han conseguido generar un epitelio vascularizado que ha respondido bien al ser implantado, en este caso, en ratones inmunodeficientes. Por lo tanto, en este tipo de tejido, el tejido cutáneo, que es un poco más simple estructuralmente, los avances que se han hecho son bastante importantes. Por otro lado, si vamos a un tejido más complejo como es, por ejemplo, el pulmón, pues bueno, en este caso tenemos un estudio que ha sido portada de la revista Science este año en el que han conseguido bioimprimir una unidad funcional, un alveolo funcional que es capaz de hacer el intercambio de gases. Concretamente, pues bueno, han realizado un saco de aire alveolar bioinspirado rodeado por una red de vasos sanguíneos que imitaría la arquitectura pulmonar cristal. Y, pues bueno, pues es un avance importante dado que consiguen que sea funcional y que realice ese intercambio de gases. Y por último, en cuanto al ojo, bueno, pues hay menos estudios realizados hasta el momento con aplicaciones de medicina regenerativa ocular por bioimpresión 3D, pero no deja de ser un órgano interesante para el reemplazo de determinadas estructuras oculares cuando estas están ya dañadas y pueden cursar con ceguera o incluso en un futuro para el reemplazo de todo el globo ocular. Y tal y como os comentaré un poco más adelante, los principales estudios se han centrado en la bioimpresión de tres estructuras oculares, la córnea, la retina y la conjuntiva. Vale, pues antes de explicaros los estudios que se han hecho con cada estructura ocular, os voy a comentar brevemente cuáles son las principales técnicas de bioimpresión 3D. En esta diapositiva os he puesto la ruta técnica general de la bioimpresión que yo creo que es muy similar a la de la impresión 3D. Requiere un primer paso de optimización informática en el que a través de las técnicas de imagen debemos conseguir una estructura geométrica que deseemos bioimprimir y después ya dentro de la bioimpresora podemos ajustar otros parámetros como la presión, la velocidad, el tamaño del cabezal, etc. para bioimprimir nuestro constructo tridimensional. Y bueno, como os he dicho, existen diferentes técnicas, pero yo me voy a centrar en las tres que más se utilizan o que son las principales, que son las técnicas de inyección, la de láser y la de extrusión. Bueno, comenzamos por la técnica de inyección, que es muy similar a la impresión de inyección de tinta de dos dimensiones convencional. En este caso, el cartucho se conecta a un cabezal de la impresora y actúa como fuente de bioinyección y durante la impresión los cabezales se deforman a través de un regulador térmico o piezoeléctrico y que comprimen los cabezales para generar las gotas de biotinta. Por lo tanto, en esta técnica imprimiríamos gota por gota. Sobre el sustrato receptor pondríamos gota por gota y así es como generaríamos nuestra estructura. Las principales ventajas de esta técnica es que presenta un bajo coste, una alta velocidad de impresión y también generalmente una alta viabilidad celular entre el 80 y el 90%. También presenta algunas desventajas como que, por ejemplo, requiere la utilización de biotintas de baja viscosidad. Por lo tanto, no sería aplicable a cualquier biotinta, sino solo a aquellas que presentan una baja viscosidad. Por otro lado, la escalabilidad también puede ser complicada con esta técnica debido al pequeño volumen de las gotas que se imprimen. Puede haber también algunos problemas de obstrucción, como siempre que tenemos cabezales para la impresión y a veces no es posible controlar de manera precisa la direccionalidad ni el tamaño de la gota. Por otro lado, tendríamos la técnica de la extrusión en el cual la biotinta se inserta en jeringas de plástico desechable y se dispensa neumática o mecánicamente sobre el sustrato receptor. En este caso, en vez de gota por gota, pues lo que imprimiríamos es una línea continua. Y las principales ventajas de esta técnica, que también es muy utilizada y, bueno, de hecho nosotros también la utilizamos en el laboratorio, son que es adaptable a múltiples tipos celulares y materiales, que permite una distribución bastante homogénea de las células dentro del escafo o del andamiaje que imprimimos, que también tiene una buena resolución y que permite bioimprimir biotintas con una elevada densidad celular. Por otro lado, también presenta ciertas desventajas, como por ejemplo que trabaja a baja velocidad, que al igual que en el de inyección puede haber problemas de obstrucción y, por otro lado, la presión mecánica que se ejerce sobre las células puede generar en ellas un estrés mecánico que puede afectar a la viabilidad celular. Por lo tanto, normalmente, las viabilidades celulares que se obtienen con esta técnica suelen ser algo inferiores a las que se obtienen con la técnica de inyección. Y por último, en cuanto a la técnica de láser, bueno, pues se basa en la transferencia directa inducida por láser, donde tenemos la pulsión del láser que actúa sobre una placa receptora que tiene una placa que absorbe la energía y donde también tenemos depositada nuestra biotinta. Y a través del láser lo que hacemos es desprender la biotinta de esa placa y gota a gota depositarla sobre el sustrato receptor para realizar nuestra bioimpresión. Las principales ventajas de esta técnica es que presenta una alta resolución que trabaja sin boquillas o sin cabezales de impresión, por lo que se evitan los problemas de la obstrucción. También se evitan los problemas del estrés mecánico. En este caso, como es por láser, las células no sufren este estrés mecánico y es compatible con un amplio rango de viscosidades. Se pueden utilizar biotintas de distintas viscosidades. En cuanto a las desventajas, las más destacadas son que el coste es más elevado, el diseño también es más complejo. En este caso, aunque evitemos el estrés mecánico, tendríamos un estrés térmico, ya que el calor del láser también puede dañar las células. Y en general, con esta técnica, también la viabilidad de las células suele ser algo inferior a la obtenida o a la que se ha observado con las técnicas de inyección. Bueno, pues tal y como os he dicho en la introducción, cuando se utilizan técnicas de bioimpresión 3D con fines de medicina regenerativa para el ojo, las principales estructuras oculares que se han intentado bioimprimir son la córnea, la retina y la conjuntiva. Y ahora os voy a explicar, una por una, los estudios que se han hecho en cada estructura ocular hasta el momento. Bueno, en la córnea, los principales retos que debe superar la bioimpresión 3D para conseguir de manera exitosa bioimprimir una córnea funcional sería, por una parte, la transparencia, que es su mayor característica. Y la dificultad de conseguir una buena transparencia reside en conseguir una estructura geométrica perfectamente dispuesta. Es decir, necesitamos mucha exactitud a la hora de diseñar nuestro prototipo para la bioimpresión. Por otro lado, en cuanto a la biomecánica, necesitamos que sea adaptable, conseguir esa adaptabilidad que tiene la córnea y esto en principio se podría conseguir ajustando, combinando, o sea, se podría ajustar, perdón, combinando diferentes biomateriales. Por otro lado, la curvatura también es muy importante en la córnea, dado que los parámetros ópticos de la córnea, como por ejemplo la refracción de la luz, se deben a esta curvatura. Por lo tanto, otra vez, necesitamos una información geométrica muy precisa para diseñar nuestro prototipo de la córnea que luego vayamos a bioimprimir. Y finalmente, pues dado que la córnea está constituida por varias capas, pues debemos respetar esa estructura multicapa a la hora de la bioimpresión 3D, que en este caso, pues bueno, esta técnica sería apropiada, dado que se basa en la generación imprime capa sobre capa. Por lo tanto, parece que sería apropiado para ello. Bueno, y dentro de la córnea, dentro de las diferentes capas que tiene, la mayoría de los estudios se han centrado en bioimprimir el estroma. Casi todos los estudios intentan imprimir el estroma. Hay también algún estudio que se ha centrado en bioimprimir el epitelio corneal y algún otro que se ha centrado en el endotelio corneal, pero la mayoría se ha centrado en el estroma. Y aquí os he puesto una tabla que resume la mayoría de los estudios que se han hecho en bioimpresión de córnea. Como vemos y como ya os he dicho, la mayoría de ellos están centrados en el estroma y casi todos utilizan como técnica la extrusión, menos dos, que uno utiliza el láser y otro la técnica de inyección. Bueno, aquí os quería comentar que el primer estudio que veis que está basado en la técnica del láser, en este caso, además del estroma, también imprimieron el epitelio corneal. Por lo tanto, es el único estudio en el que han conseguido imprimir a la vez dos capas de la córnea. Sin embargo, aquí el problema que tuvieron fue que al juntar las dos capas perdieron la transparencia deseada. Por lo tanto, es algo que hay que solventar y que hay que seguir investigando. Y el resto de estudios se basan solo en la bioimpresión de una de las capas de la córnea. Por lo tanto, vemos que todavía la bioimpresión de una córnea completa pues está en sus inicios. Y dentro de todos estos estudios que se han realizado, con el estroma hay uno que también, bueno, que no está recogida en esta tabla, pero que ha llegado a experimentación animal. Todo el resto son in vitro y que, bueno, más tarde os comentaré el resultado principal de ese estudio. Pero ahora os voy a explicar, he seleccionado este... Ilia, se ha silenciado tu micrófono. No te oímos. Vale, ahora ha vuelto, ¿verdad? Ahora sí te oigo, sí. Vale, no sé hasta dónde me habéis escuchado. Nada, justo cuando ibas a pasar a hablarnos de... Del estudio. Del estudio en concreto. Lo que pasa que ahora no... Por lo menos yo no veo la pantalla compartida. Ah, no, ¿eh? A ver. Espérate, a lo mejor he tocado yo algo. No, no, espera, voy a... Vale, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias, Laura. Vale, pues eso es. Entonces voy a pasar a explicar este estudio porque es uno de los primeros que se publicó en 2018 y explica bastante bien el proceso que siguieron. Vale, por lo tanto, en este estudio lo primero que hicieron fue la generación de un modelo de soporte. No siempre se utiliza un modelo de soporte para bioimprimir el estroma, una córnea, pero en este caso sí que lo utilizaron. Y aquí explican cómo lo hicieron. En estas figuras vemos primero en la primera imagen, en el A, vemos una córnea humana que muestra el tamaño y curvatura nativa o original. Y en la siguiente figura sería el modelo corneal que se desarrolló a través, a partir de la córnea original. En la figura C, el modelo de la córnea digital se sella con un medio círculo plano para restar después su volumen a lo que será el soporte. Y en las figuras D y E, vemos las visualizaciones virtuales del soporte antes y después de restar el volumen que ocuparía, en este caso, la estructura de la córnea. Y ya en la imagen F, vemos la estructura de soporte impresa por impresión 3D tradicional y es una estructura de soporte de plástico sobre el cual después se va a bioimprimir la estructura corneal o el estroma, en este caso. Vale, entonces el segundo paso fue ya la bioimpresión del estroma. Y para ello, en primer lugar, se realizó la estructura digital del estroma, que es las dos imágenes que vemos en el apartado A. Y después, bueno, simplemente comentaros que en la imagen B vemos otra vez el soporte que ha sido recubierto por una sustancia específica para facilitar la bioimpresión del estroma. Después, en el C, se representa el proceso de bioimpresión en 3D sobre el soporte previamente desarrollado y utilizan una biotinta tenida de azul para incrementar la visibilidad, simplemente. Y en la figura D, ya veríamos la imagen de la estructura corneal bioimpresa sobre la estructura y desde una vista superior. Y en la imagen E, vemos la vista lateral de la estructura corneal ya una vez se ha retirado el soporte. Y finalmente, realizaron una evaluación de la viabilidad celular de las células que bioimprimieron dentro de ese estroma. Y evaluaron la viabilidad celular a día 1 y a la semana, a día 7, y vieron que no había cambios significativos. En ambos casos, la viabilidad celular era bastante elevada, por encima del 80%. Bueno, por lo tanto, la conclusión de este estudio sería que consiguieron fabricar estructuras corneales similares a la estructura del estroma corneal humano, utilizando un modelo corneal humano digital existente y una estructura de soporte adecuada. Utilizaron una biotinta a base de colágeno con teraceptinocitos corneales encapsulados y estas células exhibieron una alta viabilidad celular dentro de la primera semana, que es la que evaluaron en este estudio. Y por otro lado, como os he comentado antes, también hay un estudio en el que se ha llegado a hacer experimentación en animales, concretamente en conejos. Y bueno, pues aquí pongo una pincelada de los resultados más relevantes obtenidos en este estudio y aquí sí que consiguieron también una buena alineación de las fibras de colágeno para formar el estroma, de manera que obtuvieron una buena transparencia. Y esto lo vieron tanto in vitro como en vivo, ya que después de cuatro semanas de implantación en vivo, también las fibras de colágeno crearon una estructura similar a la cornea humana nativa, tal y como se observa en estas dos imágenes. Por lo tanto, consiguieron generar un análogo del estroma de la cornea transparente y maduro. Vale, pues pasamos ahora a ver los estudios que hay hechos en retina. Los retos que se deben superar en la bioimpresión de la retina serían, por una parte, el cultivo celular, ya que muchas veces es difícil cultivar las células de la retina porque pueden entrar en apoptosis o a veces no se diferencian. Por otro lado, aquí también hay que respetar la estructura multicapa de la retina. Los tipos celulares también. Tenemos varios tipos celulares distintos que tenemos que combinar e introducir de manera adecuada en las distintas capas. Y quizás una de las características más difíciles de conseguir y que todavía no se ha conseguido del todo con la bioimpresión 3D es conseguir una buena orientación celular. Y esto, pues bueno, pues en estas estructuras también es muy importante. Y finalmente, pues conseguir una buena rigidez que imite un poco la rigidez nativa de la retina y en este caso tendríamos 5 estudios que se han publicado hasta la fecha, pero ninguno ha llegado a la experimentación animal. Todos los estudios están realizados in vitro, en este caso. Lo que sí, con la retina sí que se ha conseguido imprimir una o dos capas a la vez. Y bueno, yo he seleccionado un par de estudios y un par de resultados que me han parecido de los más relevantes. Empezamos con este, que es un estudio publicado en 2016. Es uno de los primeros también en retina. Y bueno, aquí es interesante, ya os he dicho que una de las mayores dificultades a la hora de bioimprimir es conseguir una buena orientación de las células. Bueno, pues en este caso imprimieron la capa ganglionar de la retina y gracias al diseño de la matriz que hicieron a través de la bioimpresión 3D lograron una disposición radial de los axones de estas células ganglionares que además se observó que mantenían una alta viabilidad y unas propiedades electrofisiológicas adecuadas. Por lo tanto, pues bueno, es un avance que al menos en una capa se haya conseguido orientar las células de la manera deseada. Y por otro lado, quería mostraros este estudio en el que han conseguido imprimir simultáneamente dos capas de la retina. En este caso, utilizaron la misma biotinta a base de ácido hialurónico para generar las dos capas y la diferencia entre ambas capas era por una parte el grosor, ya que como veis en el diseño de la imagen hay una capa más fina que es de unos 125 micras y otra más gruesa que es de unos 250 micras y por otro lado, el tipo celular que introdujeron en cada capa también fue diferente. En una capa introdujeron células del epitelio pigmentado y en la otra células progenitoras fetales de la retina con la intención de que éstas se diferencien una vez dentro del constructo tridimensional o del scaffold. Hicieron varias pruebas y los resultados mostraron que la rigidez del scaffold era similar al de la retina nativa, obtuvieron viabilidades celulares también bastante elevadas por encima del 70% que es aceptable y las imágenes de microscopía tal y como veis en la diapositiva mostraron dos capas perfectamente diferenciadas. Se puede ver en la diapositiva una capa inferior de células teñidas en verde y una capa superior de células teñidas en rojo. Y por último, es interesante que en este estudio consiguieron que las células progenitoras se diferenciasen a fotorreceptores dentro del scaffold. Bueno, y esto es interesante porque el estudio concluye que el co-cultivo de ambos tipos celulares permitió desarrollar un ambiente similar al de la retina nativa promoviendo así la diferenciación celular, que es uno de los objetivos que también se quiere lograr. Además de que se adhieran y que proliferen las células, que sean capaces de diferenciarse a otros tipos celulares dentro de un andamiaje. Y finalmente ya para acabar, os voy a comentar un estudio, porque solo hay un estudio realizado en impresión de la conjuntiva. En este caso, los retos que hay que superar en la conjuntiva son, por una parte, su grosor, la densidad celular, la transparencia también, luego un equilibrio entre la elasticidad y la rigidez, ya que debe ser fácilmente manejable, pero a su vez debe respetar las características de la conjuntiva nativa y su actividad biológica. Y en este caso, como os he comentado, solo hay un estudio que se ha publicado hasta la fecha, pero sí que han llegado a experimentación animal en ese estudio. Y vamos a ver los resultados más relevantes. Bueno, en este caso, de todos modos, tengo que mencionar que se trata de una técnica mixta, porque aquí la biotinta no contenía células, sino que estas fueron añadidas después. Es decir, utilizaron una biotinta a base de gelatina, elastina y ácido hialurónico para imprimir la membrana, que sería la que imita la conjuntiva, y sobre esa membrana después, a través de otra técnica, añadieron las células para que se adhiriesen a la membrana. Al no contener células la biotinta, pues bueno, se puede considerar una técnica mixta, ya que no es propiamente una bioimpresión, porque la biotinta no contiene células, sino que se añaden después. Y en este caso, utilizaron la técnica de la extrusión para imprimir la biotinta. Y bueno, pues hicieron también diferentes estudios y los resultados los compararon con los de la membrana amniótica, que es de uso frecuente en las lesiones de la conjuntiva. Y bueno, pues los resultados mostraron que la biotinta que desarrollaron ellos a base de gelatina, elastina y ácido hialurónico tenía una elevada capacidad de impresión, tenía también una transparencia adecuada y su manejo era algo más sencillo que el de la membrana amniótica. In vitro mostró buena biocompatibilidad y en los estudios que hicieron en vivo en modelos animales de conejo, vieron que el tiempo de, o sea, perdón, los datos sobre inflamación y formación de tejido cicatricial eran mejores en esta membrana que habían generado en comparación con la membrana amniótica, que era su control en este estudio, tal y como vemos en esta imagen en la que os he puesto los datos de la inflamación a la cuarta semana después de la implantación en el modelo animal. Por lo tanto, pues bueno, a pesar de que solo hay un estudio y no es propiamente bioimpresión, ya que hablaríamos de una técnica mixta, pues los resultados también podrían ser prometedores. Y ya termino con las conclusiones de la presentación. Y bueno, pues como hemos visto, la bioimpresión 3D es una técnica incipiente que está en sus inicios, pero parece tener gran potencial. Y además, como hemos visto en el histograma, donde veíamos el crecimiento del número de publicaciones, pues cada vez hay más grupos de investigación que se unen a este área de investigación. Y bueno, pues se cree que puede tener gran potencial en distintos ámbitos, tanto en investigación biomédica como en medicina personalizada y regenerativa. Permitiría una mayor automatización y reproducibilidad de los procesos. También, en el caso de que se consiguiesen órganos completamente funcionales, pudieran ser transplantables. Y bueno, pues en el caso del ojo, hemos visto que hay pocos estudios de momento, muchos son muy recientes y los resultados todavía en muchos casos son humildes. De todos modos, pues bueno, el avance es rápido, ya que empezó hace poco y ya se ha visto que se ha avanzado bastante y se han conseguido resultados importantes. Y bueno, pues para un futuro, aunque todavía no sea una realidad, pues parece que es una técnica que presenta gran potencial. Y ya os he puesto aquí una diapositiva con la bibliografía, por si quisierais consultar alguno de los estudios que os he presentado en mayor profundidad. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y si tenéis cualquier pregunta o comentario, pues estaré encantada de intentar contestaros. Bueno, muchísimas gracias, Ilia, por la presentación. Bueno, yo tengo alguna pregunta, pero veo que... Sí, la doctora Yolanda Dibold tiene la mano levantada, así que la doy paso para que te pregunte lo que quiera. Perfecto. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, Ilia, encantada de conocerte. Muchísimas gracias por este seminario tan estupendo que nos has dado y sobre un tema tan original y tan novedoso. Yo hago investigación en conjuntiva en el grupo de superficie ocular y claro, me ha llamado pues mucho la atención el estudio que nos has presentado. Me ha gustado mucho. Y quería preguntarte, porque conozco muy bien al... ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Será corta un momento, ahora sí. Sí, sí. Perdón, es que tengo algún problema de conexión, por eso no he puesto la cámara. Vale. Te decía que conozco muy bien al grupo de investigación en el que tú trabajas y justamente ayer, bueno, pues formé parte de un tribunal de una tesis que defendió una investigadora de tu grupo, así que me ha hecho mucha ilusión verte hoy aquí. Mira, qué bien. Pues sí, pues encantada igualmente. Sí. Quería preguntarte qué experiencia vosotros en el grupo, concretamente. ¿En qué tejidos oculares? Pues nosotros realmente en tejidos oculares acabamos de empezar. Sobre todo hemos estudiado el tema de la córnea, pero estamos todavía en pasos muy iniciales, porque cuando implementamos la línea de investigación de bioimpresión, empezamos por la piel y por epitelio pulmonar, porque, bueno, tenemos también una línea de investigación de fibrosis quística con terapia génica. Y entonces, bueno, los mayores avances que tenemos son en esos dos tejidos realmente. Y en ojo, pues tenemos poquito, un poco de optimización, pero nada, muy poquito. Y sería más relacionado con la córnea, que es lo que más hemos estudiado hasta ahora realmente. Bueno, yo desde aquí quiero reiterar, porque ya José Luis lo sabe, pero quiero reiterar que en el grupo de superficie ocular, que trabajamos con CONE, con Conjuntiva, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Si de alguna manera pensáis que os podemos ayudar o que podemos... Sí, sería interesante, porque nosotros, por ejemplo... Estamos abiertos a cualquier cosa. Sí, pues, bueno, ya me pasarás el correo, te paso yo también el mío, bueno, está en la presentación, pero sí que yo creo que sí que estaríamos abiertos, porque, bueno, de hecho, nosotros para otras líneas de investigación, como por ejemplo terapia génica, sí que hemos hecho varios estudios en vivo de transferencia génica en ojo. En ese caso hacíamos inyecciones intravitrias y subretinianas y las hacíamos en colaboración con un grupo de Alicante, que es también del CiberBBN, que, bueno, no sé si conocerás. Y, bueno, o sea, que sí que yo creo que podría ser interesante. O sea, que, bueno, yo dejo a tu disposición mi correo y hablaré con José Luis también y nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Entonces, ¿nos vas a dejar la presentación? Bueno, no sé, yo creo que se ha grabado, no sé si se distribuirá. De todos modos, si te interesa alguna cosa o así, yo te puedo pasar la información. Incluso, si te interesa o en concreto este estudio de la conjuntiva, yo lo tengo en PDF y te lo puedo enviar si quieres también. De acuerdo, pues entonces nos escribimos. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento por la presentación tan estupenda que nos has dado. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo, mientras, a ver si se anima alguien. Yo sí que quería una duda que me ha quedado. Con la técnica de, bueno, entiendo que sería con la de inyección, la más adecuada, ¿se podrían imprimir, digamos, como a parches? O sea, sobre algún sustrato que tuvieras, imprimir en alguna zona de células, en otras no. Eso se puede hacer, ¿no? También, sí, 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 sí. De hecho, muchas veces se combinan diferentes cosas o diferentes, incluso, materiales. A veces, para facilitar la bioimpresión, también igual se pone al principio, a la primera capa, un soporte que no tiene por qué ser biológico ni nada, sino un material totalmente sintético. Y, a veces, sí que se utiliza como soporte para luego, encima, imprimir las células. Y, por otro lado, pues, también se podría hacer que todo sea biológico, biocompatible y que algunas capas tengan células y otras no. Sí, sí que, sí, de hecho, es lo ideal muchas veces porque el propio tejido o órgano, pues, lo requiere así también, según qué capas tenga o sí. O para facilitar simplemente la adhesión de las células o la incorporación. Sí, 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 sí. No, yo me refiero más, ya más que en distintas capas, digamos, dentro de una misma capa, se podría, como, o sea, la distribución sería imposible, pero con las otras se podría o no, es complicado. Con las otras, es que sería complicado porque, al final, tú sí que puedes controlar bastante bien la densidad celular que tienes o la concentración celular que tienes en la biotinta, pero luego es difícil ajustar en qué zonas quieres imprimir más células o menos células. Quizás jugando, pues, con la presión, la velocidad, pero yo creo que habría que cambiar el cartucho cada vez para poder conseguir eso. Sí, yo creo que eso, de momento, yo creo que es complicado. Vale, vale, muchas gracias. Pues, no sé si alguien más, nadie más, tiene ninguna duda, comentario. Parece que no. Nos va pesando a todos ya el año. Ya hay ganas de vacaciones, ya, sí. Pues nada, simplemente agradecerte muchísimo que nos hayas dado este seminario, que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Y nada, muchas gracias por tu disponibilidad y por toda la charla que nos has dado. Pues a vosotros, pues la invitación, ha sido un placer. Estamos en contacto. Y nada, para el resto, simplemente recordaros que, bueno, este era el último seminario del año. Retomaremos el ciclo de seminarios ya en enero de 2020, el día 20. Y, bueno, aprovechando la coyuntura de que tenemos que hacerlos online, al menos durante unos meses, pues vamos a aprovechar a dar un salto al otro lado del charco y voy a aprovechar a, pues eso, los próximos invitados. Muchos de ellos están trabajando fuera de España, en Estados Unidos. Así aprovechamos a traer gente que, normalmente, de manera presencial es más complicado. Así que nada, bueno, pues simplemente eso. Os emplazo al resto, a todos los que estéis interesados, el día 20 de enero. Ya os mandaré la información. Y nada, muchas gracias a todos por asistir. A Ilia otra vez por la presentación. Y nada, os deseo a todos que tengáis unas felices fiestas y que nos veamos el próximo año. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.